Habla, y el bosque escuchará. La cabeza de un bicho ahí. ¡Ven en los cuernos! Llamamos a Gardenville. ¡A la cacería! Tú ayudarás a liderar el ataque. Expulsad a esos invasores de mi arboleda. ¿Ya te la estufa? A ver. Pues están hacia abajo. Vale, esto es. De acuerdo. Protege el corazón del bosque, hija de los sueños. Que nadie entre en las cámaras sagradas. No, salió. Diste parte de tu esencia para preservar mi espíritu. Defenderé Ardenweald hasta el final. Vale, ahí se va el cuerno. Mata a 45 bichos. Bueno, chicos, ¿venís conmigo? ¿Queréis ahí? Vale. Bueno, la fiesta está bien. Vale, esa cosa es. E aí, la fiesta está bien y así. Maire. ¿Quién es tan conocida? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, qué mona. Ya sabes. Sanchuras. Hombre, me gusta el micone, pero por novedad me quedaré con este un ratito. A ver qué nos queda. A ver qué nos enseña perdida del ánima. Esto es una camiseta. Ah, es champiño. Vale, ¿qué nos queda de historia? Hombre, ya que estamos aquí. Vaya'. Personalización. Ya que estamos aquí las vamos a montar A trabajar un poquito 2500 Temos rabo pasando por mitad de pantalla y no para de pasarme rabo por la nariz ¿Quiere usted por favor dejarme tranquila? Que estoy comiendo pelos 2400 2600 Munglo en serio 2400 2600 Pues vamos a montar aquí al equipo más bajito No, primero este 1200 1600 Muga Ay, vamos a ver ¿Para qué? decorado Quatro bet Ah, ya está recurrando Ahora mismo de campaña la tenemos hecha Y nos quedaría pues las almas de las fauces Estas son las diarias para reputación Pues me parece que he tenido la campaña hecha Aquí está, campaña de la curia Pues con esto y un bizcocho Que tenemos la campaña, todas esas, por lo menos de la curia y todo Ahora sería ya ir acumulando Haciéndose las diarias, acumulando recursos Mejorar la curia y todas las pansiones que tiene Y hacer que lo renombre Me he inventado esto Dice, esta apariencia se podrán comprar al intendente de renombre ¿Al intendente de renombre? No sé, ¿dónde está ese buen hombre? Mujer, elfo, cosa Eh, es que aquí son cosas muy buenas Pues esto es lo que nos han dado aquí con las curias No he hecho el micro, no sé, madre Un globo La toma de los hábitos de renombre ¿Qué es esto? Un recuerdo de grabador ¿Esto es el nombre? ¿Esto es el aspecto, no? las bandas de cortesano que estoy haciendo espalda pintura coñecas pues tampoco es que sea tan impresionante ah si pues esta hormona estas son las bandas coge la bolita así como un día un juguete ah esta es lo de los cortesanos esto que es una capa o sea la capa de la facción esta o esta si no te gusta esta a mi personalmente no me gusta ninguna de las dos otra espalda en serio no me gusta ninguna de las dos aquí los pies me gustaría este espectro las botas verdes y estas y unas piernas como de escamitas verdes bueno las piernas son graciosas y la verdad es que conjuntamos los zapatos aquí me ponéis una montura por el lado un arcazo un bastón ehh nada demasiado guay una cosita de espalda una mochila de luminiscente una mochila de luminiscente si tuviéramos esto de la cabeza tendremos que aspeta Hacia macha, hombros, torso, o sea, nos quieren vestir así, nos ponen los cuernos, no falta donde está, ahí, ahora, que somos alqueros, esta es la pinta que tendríamos si tuviéramos todo el set, bueno, ya que estamos aquí, vamos a recoger animas, donde está el blog, pues ya que estamos, lo hacemos las diarias y lo dejamos aquí ya, le hemos pegado aquí un tute de reputación de la leche, a ver, más pasta y además, a ver, no la vamos a dejar, vamos a por las almas, Tengo la tacata aquí que no se me despega, quiere una latita de sopita, para hacer la pelota hasta que consiga que le abra la lata, qué bonita, qué camino más largo para salir, ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, me suicida No han quedado historias porque el de los recuerdos lo tengo ahí abandonado No te sientes encima del teclado No, vamos a cruzar, están por aquí Están por aquí abajo Ya aprendí más o menos el camino Repito, más o menos Esa es la única que he encontrado Básicamente El gordito ¡No! ¡Venga! Piro, piro, oye Ya se me ha pegado ahí con la free ¡No! 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 Se me ha pegado a la base Lo que se piensa cuando he encontrado El peor es el resto ¿Qué? ¿Qué diablos? Me voy a poner más aquí ahora Viene el randullón, nunca era mala idea Con muy malas intenciones Eh, 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 ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Fuera bicho ¿Dónde vas tú? Yo que está ahí como un loco Me encanta Así te puedes compartir sin tener que tocar la roca Está bien, pero si no Con dos rocas va molesto Ahí va, va a quedar pocos amigos ¿Con tantas carreras vas de gimnasia? Eh, ¿dónde está mi piedra? No, claro, porque normalmente cuando matan la piedra El fantasma sale al lado del que la ha roto Se teleporta o lo que sea y te aparece al lado Pero hoy no, hoy lo estoy matando Y se queda al lado de la piedra Cambiado esto, no sé qué pasa Tarar Pero normalmente no sea esto Normalmente te aparecen al lado Ah Vale ¿Qué es eso? Una lista y sesenta Cuesta mucho menos matar Vamos acá encima Bueno, voy a matar a ti Bueno, voy a matar a ti No te aguanto porque viene a carcelero Ojalá, pero si no Bueno, voy a matar a ti Vale Entonces william Que me falta Voy a matar a ti Y si no Vamos acá Bueno, ya vamos acá Como Que me faltan Que es Qué Qué cad Qué Qué No sé dónde la haza, así que, ahí está, cuida está hecha. Hay que tener una cosa por ahí perdida. Acabo de robar una montura. Voy a robar una montura abandonada. Voy a robar una montura. Vale, tenemos tarea. Tenemos que entrar y buscar a alguien de toda la misión. Básicamente. Voy a robar una montura. Voy a robar una montura. Bueno, le damos forma. El lote. Voy a robar una montura. Voy a robar una montura. Voy a robar una montura. Ah, ahí está por ahí. ¿Y ese es el boss? Hay que buscar amigos, es un mazo, ¿eh? Miren, ah, que casi caigo por el otro lado No interesa la sala porque a veces te hacen sorpresa Un fiel y link a la sala entera y el más allá Bueno, la redundancia A ver, no está A ver, no está No, quizás No, quizás No, quizás Se le ha hecho trampa, ya no es Claro, sin cual, si es bueno, lo aceptamos Hay mucha gente ¿Qué onda? Mania, lo que ha faltado Me va a tomar lealas Ah, primero uno Pero enflachado Pero, pero, pero No tengo un objetivo Yo concentra y la rata ahí muerde que te muerde Y ya fueron que eso Uff, este es el mapa de los fiel Uff, uff A ver si os da una runa guay De esa que Te la lentizan o algo Cuando te meten fiel No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Necesito un objetivo primero Está fuera de mi alcance Esto se va a liar Tiene que entrar con cuidado Tiene una pinta potencial de ser horrible y espantoso Tiene una pinta potencial de ser horrible 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 Me gusta también Pero que no te hagas Cal12 me obstru thor Aquí no hay nada Vale No hay nada 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 No hay nada